Había en tu rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su fuerza. Me dijo humilde, dime perdona, el tiempo viejo podrá verla. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, lo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño, alto y enlazado, es todo un fantasma del viejo pasado. Ya no se puede respirar, al de mi amargura y tu matiedad, tus ojos azules muy grandes que abrí.